ok aquí le traigo la caja número 18 box 18 miren ese para los que les guste en el carro este tipo europeo efe pero es un low ride mire como el motor y campuradores en el pico s este es el que más me encanta ceberlín Miren el perdete A los que les gusten las motos Miren el Woody ese Y este rojo Los que más me gustan Si me preguntaran Ese es el primero Este ten algo también Este me gusta No con todo eso Capuradores afuera Pero bueno Deja ver que más me gusta aquí El pico este Este En vez de este El rojo este Deja ver Que más hay aquí La cuña esta El Lord Ray de este Deja ver Si te gustan los techos guavos 57 Este no está feo Deja ver que más hay aquí Que más hay aquí Miren el Porsche Y esta cuña Ya te sale No se pierdan La caja 19 Vendrá mañana La caja 19